¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos acá en el río Parga, cerca de Fresia. El amigo Luis Felipe Inallado, ahí está el culpable de que venga a pescar harto a esta zona. Bueno, estamos practicando porque tenemos campeonato en un par de semanas más, y a pesar de que les va a estar en dupla con otra persona, la ventaja de este tipo de deportes es que hay compañerismo, hay apoyo, nos estamos dando tips juntos, estamos empezando a practicar. Ahí salta una trucha. Así que nada, pues les vamos a ir contando. Yo voy a apagar aquí un rato y les voy a mostrar cómo armar el bajo de línea, porque varios me han preguntado bajo de línea o armada. Así que mientras el amigo Luis Felipe pesca, yo les voy a mostrar. Primero, obviamente hay que sacar la línea del carrete. En este caso estoy pescando con un líder de 9 pies, que aprovecho antes de pasar por las anillas, de con mis dos manos, tirarlo para que se enderece. Ese es el primer punto, pescar tanto con el líder, tippet y línea, lo más derecho posible. Y uno de los trucos para que eso suceda es tirarlo lo más posible, la línea igual. Ok, una vez que la estiramos, la pasamos por sus pasadores, obviamente. Hay un video log donde les enseño por qué se pasa así, se hace un loop y se pasa así. Veanlo, creo que es el video log veintitanto, en donde les enseño a pescar pocket water. Búsquenlo por pocket water, porque es un río de montaña, normalmente se pesca como pocket water. En este caso, este río es más ya de media cordillera, por lo tanto, no tiene tanta caída, no tiene tanto desniguel y se pesca de otra manera. Y cómo se pesca, lo pueden ver en los video log número 32 y 33, cómo se pesca en este tipo de río, buscando estructura, midiendo temperatura para ver dónde se van a concentrar los peces. No cometan el error que cometí yo en el video log 32, vean la segunda parte donde medí al final, miden al principio. Muy bien, dependiendo de la profundidad del río, después del anillo que tengo acá en este líder, agrego más o menos 50, 60 centímetros o medio metro de típet 4X. Y después, anudo lo mismo pero en 5X. Acá tengo un nudo, así que lo que voy a hacer, voy a hacer todo de nuevo, para mostrarles los nudos y mostrarles todo, porque al parecer, o no me ha explicado bien, o no se entiende bien, pero es sencillo. Voy a tratar de explicarlo mejor, porque claro, para mí puede ser sencillo, pero para una persona que no tiene mucha experiencia puede ser no tan sencillo. Recuerden no tirar el típet al agua, yo ahora lo estoy enrollando en el Mono Master. Ok, ese es nuestro anillo, vamos a sacar típet 4X, de la marca Vision, modelo Space Fluor, muy buen fluor, o fluorocarbono, como le quieran llamar. Cortamos poco más de 50 centímetros para compensar por los nudos. Entonces, en el anillo, hacemos un nudo del barrilito, o surgeon knot, perdón, nudo del barrilito, clinch knot. 5 vueltas, humedecemos, dependiendo del grosor de su típet, es cuántas vueltas le dan, y usualmente para típet delgado, doy 5 o 6 vueltas, para típet más grueso del 4 o 5. Cortamos el exceso, de acá nos quedan los 50 centímetros. Aquí, es donde es la parte que no se entendió, me dejo un espacio de aproximadamente 10 centímetros más o menos, un poquito más por ahí por 5 pulgadas para los que no son chilenos. Y de ahí en adelante, es el espacio del nudo que me doy, o el espacio para el nudo, para agregar típet, en este caso 5X. Y dependiendo de la situación, idealmente, si quieren profundizar más rápido, ponen típet más delgado y así sucesivamente. Pero tienen que tratar de poner el típet más grueso posible, para minimizar la pelea con el pez. Entonces, como les comentaba, a partir de aquí, de donde marqué, aquí está la anilla, aquí está la punta del primer típet de 4X, y aquí me dejo ese espacio, que es donde vaya a colocar la primera mosca. Y, entonces, del otro pedazo de típet, me doy un espacio también de unos 8 centímetros, para acá hacer el nudo del triple cerulujano o triple surgeon knot. Para los gringos, oye. Ya, ahí, en el fondo son tres nudos. Uno, dos, y tres. Y en este caso, estos nudos es bueno hacerlos lentos, el surgeon knot. Entonces, lo empiezan a petar hasta que se forma un número 8, con el triple se forma más o menos así, no sé si se va a ver bien. Lo mojan, con saliva, después tiran los cuatro extremos. Entonces, una vez hecho este nudo, tienen la ventaja de tener este tag, que es como uno de unos 10 centímetros, para poner su primera mosca. Y el dropper, que es la que va al final, queda 50 centímetros de la primera, que es límite de campeonato. Ahí el amigo Inallado acaba de sacar una truchita. Y ahora ponemos las moscas. Y para poner las moscas, pueden usar el davi knot. Voy a dejar un link en la descripción del video a ese nudo. O pueden colocar un clinch knot, o también conocido como nudo del barrilito. Yo ahora voy a poner... No voy a mirar qué moscas voy a poner. Simplemente las voy a poner, ¿no? Quiero probar. Entonces hay moscas que no he usado que quiero probar. La mosca que quiero probar es esta de acá, también conocida como Thread Frenchy. La hice en dos colores, en oliva y en café. Voy a usar la café. Y abajo, una mosca que sé que puede pescar en este lugar, porque ya he pescado con ella anteriormente. Acá. Que es una variación de la Hares Gere, o máscara de liebre. Que es esta. Para esta mosca voy a dejar un link en la descripción del video. Se puede atar con anzuelo tipo GIG, anzuelo normal. Ahí vean ustedes. ¿Cuál les acomoda? Yo he pescado en estos ríos de la zona de Fresia, con todos los modelos. Anzuelo GIG, anzuelo curvo, anzuelo wet, anzuelo de seca. El anzuelo que he tenido lo hice en esta mosca, y me ha andado bien. ¡Otra! El amigo Luis Felipe está on fire. Incluso estaba probando una cañita nueva. Es una caña Fenwick. ¿Qué modelo es la caña Fenwick? La Aetos. El número 3 de 10 pies. Y está usando un carácter que ya tenía, una caña número 5, un Loop Q. Y puso fluoro 0.40, me parece. Y de ahí tippet. Así que, bueno, ahora está practicando. Y hasta el momento ya le he ido re bien, porque ya he sacado dos ya, creo. Así que, si quieren saber esa caña donde se vende, se vende en Fly Fishing Store. Y esa caña en Fly Fishing Store cuesta por ahí por los 170.000 pesos. Muy bien, vamos a probar que tan buena es la Fred Fenchi. Yo me voy a poner desde el lado de acá. Voy a subir para dejar al amigo Luis Felipe pescando tranquilo. Voy a ir pescando este pozón y como les he comentado, siempre pescándolo desde atrás hacia adelante. Lo que voy a hacer va a ser barrerlo desde izquierda hacia la derecha, desde lo más acá hasta donde llegan allá a la caída. Y ríos libres. Ríos libres. ¿Qué es esa polera? Pesca adicta. Pesca adicta a Chileaná, la empresa. Sí, es de Portobor. ¿Ya? ¿Y se dedica a hacer polera y gorro? Sí, es de bandana. ¿Ya? Habéis pasado un reclamado porque yo no la conocía. A Céscaro. Ah, y tenéis con tu nombre. Te las podéis mandar a hacer. Sí, atrás tiene una linfa igual. Buena. Buena, ¿cierto? Claro. O sea, si tenéis un, por ejemplo, un club de pesca que queréis ponerle nombre. De abajo le dije que le ponga su marca. Pesca adicto. ¿Y tiene página web? Sí, no, en Facebook tiene... Facebook. Graba un video, si no le digo. ¿Y cuánto cuesta la polera? Puta, no sé, cuando tendréis que preguntarle. ¿Te la regaló? Cualquier huella pesca adicta, sí. Ya, ya voy a averiguar y voy a subir en el canal, voy a comprar una, vamos a poner... Pero grabate un videíto con esto. ¿Sí? ¿Eso estoy haciendo? No sabía. Desde hace rato. Sí. Sí, esta es... Bueno, yo le mandé a colocar Ríos Limpios. Ya. Ríos Libres. Mi nombre, estos, bueno... Ah, la customiza... Me gusta, atrás la customiza. Pero esta bonita es a Nifamón. Sí. Me gustó. Sí. Está chola. Y pensando en, no sé, en clubes de pesca, en Osorno hay un club de pesca. De hecho, de hecho, de hecho, ahora creo que esto tiene... Y hará precio por varias, como para hacer unas para el canal. De hecho, él va a hacer las poleras para el campeonato de fresas. Ah, buena. Pesca adicto. Pesca adicto. Bueno, pasando el reclame, finalmente del sector donde estábamos decidimos bajar. Vamos a caminar harto para abajo y después nos vamos a volver a pescar, que es una de las técnicas... Que yo también uso y Felipe igual. Muy bien, allá está empezando, bueno, probando su caja en Fenwick, como me les comentaba hace un rato. Y agarró una bonita trucha ahí al principio de la corriente. Ahí la está peleando, yo estoy cambiando moscas. Voy a poner una... Una Copper John. ¿Es una Perca? ¿Buerra? Buena. Robé una trucha en la primera del día. Tengo un afario. Y aquí quería detenerme porque... Estoy en un sector donde se ve la espuma y quería hablar sobre la espuma. Así que déjenme sacarle la anzuela, la mosca a esta trucha. Ahí está. Vamos a la agüita. No sé si se va a ver, pero hay dos partes marcas con espuma. Y donde se junta la espuma es porque también se junta el alimento. Lo que pasa es que la hidráulica del río hace que la espuma se junten ciertos como caminos. Es como una carretera, piénsenlo así. Y donde está la espuma concentrada es porque las corrientes del agua las concentran en ese camino, entre comillas. Y es ahí donde también se acumula comida y por lo tanto, si es que ven espuma, es probable que hayan truchas comiendo la comida que se concentra en esa zona. La otra ventaja de la espuma es que, al ser blanca, contrasta contra el resto del agua y evita así que sean detectados ustedes. Y funciona bien lanzar tanto ninfas como secas, porque en el caso de las secas no me pregunten por qué las truchas detectan o son capaces de identificar la mosca seca del resto de la espuma. Seguramente por las patitas, por la expresión, por la sombra, vaya uno a saber. Pero es igual de bueno tanto para secas como para ninfas. Yo estoy usando ninfas porque no he visto tomando en la superficie. Pero si están en un río donde hay presencia de espuma, es lo que marca, como les decía yo, un canal principal y pueden pescar en el canal principal y a ambos lados. Donde se junta la espuma con agua más blanda. Y en este caso la espuma les va a enseñar, si es que ven ríos con espuma, les va a enseñar a determinar esos canales que deben pescar. Ahí está Luis con otra truchita. Es un anfario. Han salido todas como parejitas en ese tamaño. Y por la temperatura en la que está el agua, que la medimos hace un rato, este sector ha producido bastante por el mismo efecto que les comentaba de temperatura en el video de la temperatura. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y en el video de log número 32, segunda parte, que también voy a dejar un link acá en la descripción del video. ¡A la agüita! 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 Bueno, ahí un mensaje para ti, Panchito. Te está mandando las gracias. ¡Francisco Corkiera! Sí. Bueno, los que no saben, Francisco Corkiera, un atador profesional, puede atar las moscas que le piden. ¡Francisco Corkiera! ¡Francisco Corkiera! ¿Se cuesta acostumbrarnos y comemos el largo el largo? ¡Claro! ¡Diez pies! ¡Cambio un poco! ¡Francisco Corkiera! ¡Ya la primera en la red! ¡ise un atador! ¡Francisco Corkiera! ¡Francisco Corkiera! ¡Francisco Corkiera! pero cumplidora como resumiría en la tarde de pesca si incluso sacaste más truchas que yo o sea si estuviéramos compitiendo me hubiera volado la raja si las cosas que decirlas no nunca había pescado alguno la pesca está ardiendo ay 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 no se porque se sentía tan pesada, tenía fuerza o sea gigante para lo que hemos sacado ahora que tal? bonita, bonita, bonita bonita en la pesantail ahí salió fácil porque está a suelo sin rebaba bonita Fario a la agüita bueno de ese tamaño Fario, uuuh se me enganchó en serio? no ahí se soltó, se enganchó de la cola cuando se vio escapando vos la saqué ahí, donde estáis parado ahí la saqué ay estoy weando estoy weando no, estáis parado arriba de las truchas jajaja 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 en cual la pinchaste? si la media jajaja mirate, ¿te acuerdas? jajaja 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 muchas gracias don simon bueno ahí ahora sí bueno ya nos vamos despidiendo con el amigo Luis Felipe y Nayao estuvimos pescando aquí probando antes del campeonato el río Parga Parga así que bueno estuvo muy buena la jornada ustedes la vieron el amigo de acá me voló la raja jajaja 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 si les gustó el video claro se pasó bien denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad